Hola mis amigos, un saludo al día de su entrenador Marcelo. La rutina de hoy, solamente 4 minutos, 2 ejercicios para completar una ronda. Vamos a hacer 4 rondas para completar el circuito al límite. El ejercicio número 1. De la posición de parado, vamos a saltar y vamos a caer en sentadillas. La posición de sentadillas, recuerden que empujen las rodillas hacia delante, siempre hacia atrás, dependiendo que no vamos a sentarnos en una silla y volvemos a la posición oficial con un saltito de tijera. Sentadillas, tijero. Ahora, si sos principiante o tienes problemas en las rodillas, no saltes. Lo puedes hacer así. Posición de sentadillas, afuera, dentro. Bien. De ahí. Esta es la técnica de la versión para modificar. ¿Ok? Si tienes problemas en las rodillas, no saltes. Hacemos esto. El ejercicio número 2, que es para los abdominales, principalmente para los sobrinos. En posición de plancha, vamos a descansar en los codos. Vamos a poner la rodilla afuera y hacia el codo del mismo lado. Ya tratamos. Un libro. La presión modificada es con los brazos estirados. ¿Ok? Si sos principiante, puedes comenzar con esta posición hasta que te sientas más confortable. Y después, le das bien duro en los codos. Y el esfuerzo, solamente 20 segundos por ir al descanso. ¿Ok? Yo se que este de acuerdo. Recuerda. El poder de la mente es más poderoso, así que concentrarse. Y vamos a que comience la fiesta. 3, 2, 1. Y ahí. Sentadilla. Y ligera. Hacemos tantas como podamos en 20 segundos. Preparamos, ¿eh? Por eso tenemos solamente 10 segundos de descanso para recuperar el oxígeno. ¿Ok? Y suba la chachara. Ahora, ejercicio número 2. Comisión de plancha. Como te dije antes, si sos principiante, con los brazos estirados. Y si no, como lo hago yo. Ahí. Y vamos. La palabra. Estas se llaman planchas. El hombre araña. No sé. Creo que el hombre araña estaba haciendo este ejercicio. Y alguien lo vio. Y dijo, no vamos a llamar el hombre araña. Dale. Ahí estuvo. La primera ronda. Ningún problema. Todavía tenemos energía. Vamos por la segunda. Y comenzamos. Dale. No te olvides de hacer el calentamiento propio. Yo ya lo había hecho. Y no te lo explico, porque yo ya sé que vos sabréis. Me encantaba los hombros antes de hacer cualquier tipo de ejercicio. No paramos. No paramos. No paramos. Y aquí estuvo. Vamos a ver los hombros ahora. El hombre araña. La mujer araña. Quien sea. Uno. Y ahí. Vamos y vamos. Vamos. Siempre me apretas el abdomen. Está duro ese abdomen. Está duro. Vamos gente. Nosotros somos más fuertes. Nada nos puede entregar. Por otra mente. Y la fuerza. Desvolucitada. Todo de acuerdo. Vamos. Creo que fue la segunda ronda. Vamos por la tercera. Y ahí. Sentamos. Vamos. Y caemos en posición de sentadilla. Tantas como puedas. Si. Ya se le está cayendo la cuarta ronda. Casi, casi. Vamos. No pares. No pares. Tiempo. Ahí estamos. Dale. ¿Estamos preparados para el próximo ejercicio? Que 10 segundos va a estamparlo. Y ahí. Fuera. Y afuera. Vamos mi gente. ¿Cómo podés? ¿Cómo podés? Son más fuertes. No tenés que ganar. Fuerza de ronda. Fuerza de ronda. Fuerza de ronda. Todo lo puede. Vamos. Ya casi. Tiempo. Viste que rápido. Que una rueda más y listo para completar un circuito. Dale. Vamos. Ya casi. Tiempo. Y vamos. Ahí. Sentadillas. Y tijeras. No te me quedes. No te me quedes. No te me quedes. Siente tanto y no vas a parar ahora. Son los últimos segunditos. Vamos. Cinco. Un. 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 Tiempo. Una más. Vamos. Una más. No podés. Un. Preparamos. Unión de plancha. Y. Vamos. Fuera y fuera. Ahí. No te quedes. No te quedes. No te quedes. Seguimos. 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 Vamos mi gente. Diez segundos. Se acaba este circuito. Así. Bien. Esto. Viste. Super fácil. Esta rutina solamente es de cuatro minutos. Pero si tenés más tiempo durante el día. Se puede repetir de dos a tres veces más. Para obtener mejores tus resultados. Bueno mi gente. Aquí. Si les ha gustado este video. Ya saben. Que dejen ahí. Abajo. Me gusta. Donde aparece el programa. Se suscriben. Para no perderse los próximos videos. Y así. Me motivan a seguir haciendo más videos para ustedes. Y lo comparten. Porque si ustedes. Tranquilados. Tranquilados. De la bata borda. Hagan que sus familiares y amigos. También. Nos vemos en la próxima. Y feliz día saludable. Chao. Chao.